Quien fuma cigarrillo es un candidato a contraer cáncer de pulmón y otro tipo de neoplasias. Así lo afirman y sustentan los especialistas una vez más. Y ellos han recomendado dejar de fumar por todos los medios. Con motivo de las celebraciones del Día del No Fumador, especialistas de la Municipalidad de La Perla exhortaron a jóvenes combatir las adicciones, principalmente a los cigarros. El cigarrillo es el principal factor de riesgo de los problemas cardíacos, pulmonares y respiratorios. Los efectos nocivos del tabaco dependen de las sustancias químicas, como la nicotina y el monóxido de carbono. Juan Valencia, psicólogo de la Municipalidad de La Perla, manifestó que a pesar de los daños nocivos que causa el fumar, todavía no existe conciencia entre los jóvenes de los peligros a los que están expuestos. Todo el mundo sabe y conoce cuáles son los efectos del tabaquismo. Todo el mundo sabe y conoce que el tabaco en sí encierra una serie de elementos muy nocivos para la salud. Normalmente lo hacen por imitación, por esa falta de personalidad diría yo, y sobre todo, y si usted se da cuenta, los reclames de la televisión mayormente son difundidos para un público en especial. Hay todo un estudio de mercado. En otro momento el especialista dijo que nuestra sociedad ha generado ideas totalmente falsas para justificar el consumo de tabaco. Las autoridades que no ponen de manera severa normas podrían ser consideradas como causantes de todo lo que estamos hoy viendo, y no solamente respecto, por ejemplo, al tabaquismo. Las adicciones hay en todo orden y en todo nivel, y de todas formas. Por ello yo creo que el aspecto social tendría que revaluarse respecto a normas, respecto a dispositivos, para que no sea una conducta imitativa. El 31 de mayo se celebra el Día del No Fumador, fecha designada por la Organización Mundial de la Salud en 1989, para alentar a los fumadores a dejar ese hábito. Según la OMS, cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del consumo de tabaco. La OMS, cada año mueren más de 5 millones de personas en el mundo a causa del consumo de tabaco.